El asesinato cometido por un delincuente, hay que decirlo, que limpiaba los vidrios del vehículo y al que no le daba plata lo amenazaba. Y llegó al extremo de sacar un cuchillo y matar a un conductor. Y luego hemos visto imágenes de un sujeto amenazando con un martillo en el distrito de Surco a otra persona. Que eso se tiene que castigar, por supuesto, y que se pudran en la cárcel. Sin embargo, yo siempre soy de la idea de no generalizar. Más aún en un país como el Perú, donde la informalidad alcanza el 90%, donde ya están desempleados, por eso es que trabajan así, se ganan la vida así. Y decirles ahora que tampoco lo van a hacer, ¿esto qué va a generar? Que se trasladen a distritos donde todavía no hay este tipo de ordenanzas y hayan más personas en diferentes cruces, avenidas, ofreciéndote este servicio, por decirlo de alguna manera, o exponiéndote al peligro, porque también hay delincuentes, como lo hemos visto, o que aquellos que están en la calle y a un pie de empezar a desgraciadamente contagiarse de actividades delictivas, viendo como compañeros te rompen la luna y se llevan tu celular porque no le diste un sol, dos soles, a cambio de limpiarte la luna de tu carro, cuando ya le dijiste que no, que no, veamos el problema desde la magnitud y lo complejo que es este asunto, porque es controversial, es polémico, y es increíble que ni siquiera en el gobierno se ponen de acuerdo, mientras el ministro del Interior dice, me parece muy bien lo que ha hecho Techito Brús, el alcalde de Surco, con esta ordenanza que prohíbe a los limpiaparabrisas y me parece muy bien que Rafael López Aliaga, el alcalde de Lima, lleve este tema al consejo para que se discuta y para que siga los pasos de Brús. Hay quienes dicen, no pues, ¿más desempleo? ¿Vas a desemplear a los que ya están desempleados? Repito, es muy controversial, hay gente y hemos visto mujeres que también limpian vidrios en la calle con niños atrás y esos 5, 10, 15 soles que se llevan al día sirve para que les puedan dar de comer a sus hijos, ¿no sería mejor empadronarlos, tener un registro oficial de quiénes son, dónde viven? Hay quienes dicen, sí, pero es que algunos no tienen domicilio, bueno, esos no podrán trabajar como limpiaparabrisas, digo yo, como lanzando una idea, esto creo que merece una discusión mucho más amplia y mucho más responsable que emitir una ordenanza. Francis Allison ha salido, el alcalde de McLena, a decir, ah, esto lo está haciendo surco ahorita, pero nosotros desde enero, desde que yo entré a la municipalidad, automáticamente dije, esto no va más. Y teníamos ya la confirmación de una entrevista con él, a última hora reculó, ¿a qué le tienen miedo? Si tú estás proponiendo una situación, esta situación se va a ejecutar a través de una ordenanza, bueno, sales y defiendes tu postura y sales y dices cuáles son las razones por las cuales consideras que esto es lo mejor. Pero Francis Allison arrugó, arrugó. De Bruce no espero nada, porque cuando era parte del equipo técnico de Fujimori, se puso encima malcriadísimo conmigo en una entrevista al punto que la gente me decía, bueno, Juliana, pero si tú eres mirada, Chori, ¿cómo te has dejado tratar así? Y fui tonta, lo acepto. Dejé que me faltara el respeto, que se pusiera a gritarme para que después la gente no diga, ah, ya, como era Bruce del equipo de Fujimori, lo maltrataste. No, 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 me dejé por tonta, por tonta, que una persona me alzara la voz cuando a la primera le debí decir, ¿sabe qué, señor? Hasta acá nomás la entrevista con usted no se puede hablar, así que ni lo llamamos para una entrevista. Y con López Aliaga, bueno, después del reportaje que se me va a salir hoy día, menos podemos aspirar a una entrevista más adelante. Pero quiero contarles todo lo que tiene que ver con esta polémica, con esta controversia. A ver, los limpiaparabrisas ya en Surco no van a poder, ya no pueden, de hecho, desde hoy, lunes 10 de abril, salir a trabajar, ganarse la vida o delinquir, porque hay de todo, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Hay un decreto de alcaldía que ha sido publicado hoy en el Diario Oficial del Peruano, donde se precisa que tanto las personas que ejercen esta labor, como los choferes que soliciten el lavado de su vehículo, van a ser multados por la comuna. Estamos hablando de montos importantes. El que permite que te limpien el vidrio tiene que pagar una multa que equivale al 10% de una UIT. ¿Cuánto es esto? 495 soles. Y al que siga trabajando como limpiaparabrisas va a tener que pagar 35% de una UIT, que equivale a 1.732.50. Y uno dice, ¿cómo determinar quién deja que le limpien el vidrio y quién no? Porque tú dices que no, dices que no, y el 90% igual se lanza, tiran con su botellita el agüita y te empiezan a limpiar con la esperanza de que te convenzan de esta manera y al final le puedas dar algunas monedas o de pronto, imagínense ustedes, un billete de 10 o 20 soles. Pero, ¿quién lo va a determinar? ¿Hay tanto personal de fiscalización en la municipalidad de Surco, tomando en cuenta que es el segundo distrito más grande del Perú? En fin, Bruce ha dicho que no quiere asesinatos en Surco, que esa es la razón por la cual se ha emitido esta ordenanza que ya ha sido oficializada en el diario oficial El Peruano. Escuchemos lo que dijo justamente el alcalde de Surco. Van a ser erradicadas. No podemos permitir que haya gente ejerciendo ese tipo de actividades que muchas veces es una extorsión. O me pagas para cuidarte el carro, entre comillas, o te lo araño y lo vas a encontrar arañado para cuando regreses. Entonces, no podemos estar viviendo en este tipo de situaciones. Ya ocurre con los lavadores de carros, ya ocurre con los limpiadores de parabrisas, ya hemos visto los asesinatos, los alcaldes no podemos quedar impávidos ante asesinatos, gente que pierde la vida por este tipo de actividades. Por eso es que en Surco somos firmes en defensa de la vida humana. Vamos a intervenir a los limpiadores de parabrisas y a los lavadores de carros en las playas de estacionamiento para que dejen de ejercer esta actividad. O sea, reconocemos que es una decisión dura, pero cuando está en riesgo la vida humana hay que ser firmes. Yo en algo coincido plenamente con lo que dice Bruce, ¿no? Cuando se trata de la vida humana hay que ser firmes. Por supuesto que sí. Pero, a ver, quien es delincuente, quien tiene antecedentes, quien tiene alma de criminal, ok, no podrá limpiar los vidrios de un carro, pero buscará la manera de asesinar a alguien por plata, secuestrar a alguien, violar a alguien y robarle a alguien. Yo creo que esto no es una solución. Creo que es la salida más rápida y popular de algunos alcaldes que quieren palmas porque la gente está aterrada y está asustada. A ver, no seamos hipócritas. Quienes manejamos y la gente que además trabaja en el servicio público, muchas veces, de hecho, se han asustado. Me ha pasado a mí cuando he visto una persona lanzándose encima de mi vehículo. Le he dicho que no. Me han dicho palabrotas, me han insultado con algún gesto con la mano. Incluso le contaba justamente a los chicos que en un momento tenía a un tipo aquí mandándome besos por detrás de la luna. Yo dije, en cualquier momento, saca una bujía, me rompe el vidrio, me asalta, me roba. Eso pasa, por supuesto que sí. Pero no todos son iguales. No podemos generalizar. No podemos convertir este trabajo, que lo es de limpia parabrisas, en sinónimo de crimen, en sinónimo de delincuentes. Es como que, ah, claro, como hay malditos asesinos, sicarios que utilizan motocicletas para matar, entonces los que ofrecen servicios, de llevar comida rápida o cualquier producto, con sus motitos y con sus carteles, entonces ellos también son criminales. No, pues, señores, no se puede generalizar, menos aún cuando lo hacen porque no tienen un trabajo fijo, porque trabajan en la informalidad. Y así se gana en la vida. Algunos dicen, sí, pero hay una sentencia del Tribunal Constitucional que habla. Sí, pero este es un trabajo, digamos, que se puede tomar, ¿no?, o medir o analizar desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la labor del ambulante informal. ¿Son ambulantes? ¿Están allí, digamos, puntualmente o se mueven de sitio? Les repito, es muy controversial, muy polémico. A nadie le gusta tener una ciudad donde te tocan la puerta para venderte un caramelo del auto, donde tienes gente que incluso discapacitada te pide algo de dinero para poder comer, pero es nuestra realidad y no podemos ocultar lo que somos y lo que tenemos con populismo. Rafael López Aliaga ha salido a felicitar a Carlos Bruza, decirle, bravo, bravo, compañero, yo mismo voy a llevar esta iniciativa también al Consejo de Lima Metropolitana para hacer lo mismo encercado. Felicito, felicito a Surco, a mi amigo Techito Bruce, porque es lo que hay que hacer. Yo creo que todos los alcaldes, igual que Bruce, igual que Surco, deben imitar lo que vamos a pasar por Consejo de Lima este día viernes próximo. ¿Cómo se va a materializar? Porque en el papel y en la práctica va a ser muy difícil. No, igual que en la intangibilidad. La intangibilidad de Lima tenemos el apoyo de la policía y el serenazgo. Felicito. Bueno, siempre promete, Rafael López Aliaga, a estas alturas, ya tiene 100 días de gestión, deberíamos de estar por lo menos en la ruta, en el camino a convertirnos en potencia mundial y estamos bastante lejos. Hay un reglamento de tránsito que ya regula este tipo de situaciones donde, según el artículo 81, dice, los peatones no pueden circular por la calzada o intentar detener a un vehículo con el fin de solicitar un servicio. Pero la necesidad y la realidad muchas veces hace que la ley, la norma, termine siendo letra muerta, que es tremendo porque esto debería de cumplirse al pie de la letra. Pero repito, no hay trabajo, no hay plata, tienes que comer, algo haces y no por defender lo que hacen los limpiaparabrisas porque muchos de ellos son invasivos, son violentos, son agresivos y hay asesinos, lo hemos visto y hay otros que te amenazan con un martillo para matarte, nadie los crucifica pero yo no me voy a poner en el sitio de muchos que para recibir algún tipo de baño de popularidad dicen perfecto, muy bien y qué va a pasar con toda esa gente desempleada, qué van a comer, dónde van a vivir, algunos que ni siquiera habían pensado en robar, se van a convertir en delincuentes por llevar un pan a su casa, repito, no es un tema tan fácil como ay ya ok, mataron a una persona que es algo absolutamente condenable y este sujeto maldito, este venezolano que mató a este chico de 30 años se tiene que podrir en la cárcel y mejor que lo manden a su país para no mantenerlo porque nos cuesta bastante plata cada preso en nuestro país si no tenemos pocos pero no puede decir que todos son iguales no puede decir que todos son violentos no puede porque entonces digamos lo mismo de otras personas que realizan diferentes tipos de actividades dentro por supuesto de la informalidad y la informalidad representa el 90% el 90%